Hoy nos vamos hasta el oriente de El Salvador, porque un viaje al departamento de Usulután nos reanima y nos reinicia la vida. Nuestra primera parada es en el municipio de Jucuarán, tierra turística y encantadora, y nuestro cuerpo pide playa. Seguramente has visitado la famosa playa El Espino, pero ¿sabías que Jucuarán posee 40 kilómetros de playa? Nos trasladamos hasta la zona suroriente del municipio. Llegamos al mirador de la playa Mahahue. Desde lo alto vemos la combinación perfecta de rocas, playa y montaña. Desde el mirador Punta Mango observamos también hermosas estampas de la playa Los Mangos. En esta playa también se puede practicar surf. La playa Punta Mango es una de las más representativas. Es la favorita de los turistas nacionales y extranjeros amantes de este deporte extremo. Lotificación Santo Tomás, a 8 minutos de Metro Centro Lourdes, Carretera Santa Ana. Dos lotes con servicio de agua potable y energía eléctrica, listos para construir tu casa. Lugar fresco y tranquilo, con todas sus calles de acceso, 10 por 20 metros cada uno. 25 mil dólares negociables cada lote. Información a través del WhatsApp 213 272 1296. 213 272 1296.